Estamos en estos momentos ante el último movimiento bajista que se vería de Bitcoin. Habría caído desde la zona de máximos relativos un 9,5%. Todo esto cuando nos encontramos en un movimiento de prácticamente V cuando atacábamos la parte baja en la zona de los 53.000 dólares. La pregunta del millón aquí es ¿cuándo va a acabar este retroceso? ¿Y qué nos espera después de ese retroceso? Es lo que vamos a intentar mirar en el vídeo de hoy. Ver cómo están ahora mismo los indicadores, cómo se están comportando desde el apartado de spot, cómo se comportan las ballenas y sobre todo, qué es lo que pasa a nivel de análisis técnico. Si os gusta el vídeo, dejadme un pedazo de like, suscribiros. Si no lo estáis, que hay gente que no está suscrita y que ve todos los días de los vídeos porque le salen ahí en el apartado de inicio. Y ya con esto, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, señores? ¿Veis esta caja celeste? La marcamos ya hace un tiempo. Indicaba una zona de soporte por una única razón muy sencilla. Anteriormente habría servido para impulsar el precio. Dos veces. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos vuelto a entrar en esta zona y habríamos estado rebotando en estos momentos. No os preocupéis que en el vídeo de hoy vamos a ver qué se opina de esta zona, pero tener una cosa en cuenta. Esperaría. ¿Algún movimiento más bajista que es? Ese es el dato que quiero que os quedéis con él. No vamos a parar aquí, o al menos es la opinión que tengo ahora mismo, porque todavía, lo vamos a ver ahora en un segundo, no han entrado compras spot. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Lo estáis viendo por aquí, señores. Todos los mínimos relativos son cada vez más altos. ¿Qué significa eso, señores? Pues que cada vez se va acumulando más y más liquidez debajo de estos mínimos, hasta un punto en el que tenemos una liquidez acumulada ya bastante grande. Y eso implica que, oye, estamos literalmente súper cerca. Un mechazo para sacar toda esta liquidez que se nos habría acumulado debería de ser algo súper obvio que puede llegar a pasar en el mercado sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que necesitamos saber desde el apartado del spot? Esto es lo único importante que tenéis que saber. Tenemos aún barreras en los 70 y 72 mil dólares como zona importantes. En los 70 mil, ya estamos viendo, cargadas totalmente en blanco. Quiere decir, si atacamos cotas altas, alguien está defendiendo esa zona de precio. Ahora, ¿quiénes son los que han estado defendiéndolos con anterioridad? Lo que lo habrían hecho antes. Sería la línea verde, los retails, ¿vale? En este caso, señores, ha sido una gran cantidad de dinero. Entonces, retails como tal sería dudoso que fuese. Probablemente sean instituciones poniendo muchas, muchas, muchas órdenes muy, muy pequeñitas. Aún así, y con esto, lo que nos interesa serían las órdenes que han estado ejecutando las ballenas, que sería la línea morada, 100 mil a un millón de dólares de movimiento. Y vemos algo bastante interesante. Esta última caída, sí, habrían vendido un poquito, pero si nos fijamos, señores, nos encontraríamos en cotas de cuando estábamos en la zona de los 68 mil dólares. Las ballenas, en estos momentos, están viendo el retroceso, han vendido un poco, pero no habrían vendido prácticamente nada en comparación a donde habrían comprado todo su promedio. Cuidado, que en cualquier momento podemos ver algún tipo de rebote debido a que las ballenas siguen confiando en el movimiento. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, sigamos en este momento con el spot. Ahora mismo seguimos teniendo grandes órdenes de venta por la parte alta. En comparación a las órdenes de compra, que como vemos, tenemos aquí todas estas barreras de órdenes de compra que el día de ayer prácticamente fueron comidas, fueron atacadas. Ahora, lo que hay que entender, señores, es que poco a poco, lo estáis viendo aquí, se estarían nivelando a una zona promedio. Quiere decir, hay lo mismo de compras aquí abajo como ventas hay en la parte alta. Con esto entendido, cuando todo esto se tuerza, como he pasado en la anterioridad, es cuando podemos llegar a tener ese movimiento alcista que estamos esperando. Por eso, estamos hablando al principio del vídeo de que hay una alta probabilidad de que tengamos aún otro pequeño retroceso hasta que empiecen a cambiarse las tornas en spot, hasta que las ballenas empiecen a comprar más, y hasta que el order book, hasta que los mapas de calor empiecen a tornar en que a las ballenas les apetece tener más compras que ventas, como ocurría con anterioridad en este movimiento cuando atacamos a la zona a los 54.000 dólares, que miradla aquí, ponían unos pedazos de barreras que eran para parar cualquier tipo de movimiento. Con esto ya visto, vamos a pasar rápidamente a futuros para entender aún lo que nos queda por vivir. Y es que en estos momentos, con esta última subida, señores, que estaríamos teniendo, habría subido un poquito el open interest. Tampoco una locura pensar que todo este movimiento alcista de open interest probablemente sean largos apalancados. Para liquidarlos, el precio debería de bajar, para que esto bajase más aún como ocurría la anterior vez. ¿Qué es lo importante? Y lo volvemos a ver con los deltas. El spot, señores, el spot está prácticamente muerto. Salvo una pequeñísima caída, se encuentra en la misma zona que se encontraba durante toda la semana. No quieren ni comprar ni vender el movimiento. Estas zonas son de interés nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que ni les parecen lo suficientemente bajas como para comprar, porque no están en las cotas que a ellos les gusta, pero tampoco están en las zonas tan altas como para que les salga rentable ponerse a vender. Entonces, ahora mismo está el mercado un poco muerto por su parte. ¿Con esto qué quiero decir? Se le da rienda suelta a los futuros. Si el spot no hace nada, lo único que van a estar dominando el mercado son los futuros. ¿Y qué quiere decir eso, señores? Que van a aprovechar el mínimo movimiento que puedan para liquidar el open interest que quiera. Y como hemos estado hablando hace un segundo, señores, y tenemos toda esa zona que se nos estaría cargando de liquidez porque los mínimos cada vez están siendo más y más alcistas. ¿Y para qué mentiros? Ahora mismo por pantalla tenemos las liquidaciones de este último movimiento del que hemos estado hablando. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Lo vemos. Entonces, cada mínimo que hemos ido teniendo, en el primero no acumula mucha liquidez. Ya vemos como en el segundo ya dicen, ostras, esta zona me gusta. Y empieza ya a tornarse totalmente verde, lo estáis viendo. Y ahora en el tercer mechazo que estamos poniendo ya se habría tornado totalmente amarillo porque han visto que tres mínimos habrían estado funcionando y han decidido acumular toda su liquidez en la parte alta. Obviamente importante, señores, que también en la parte alta de los 70.000 dólares, al ser un número redondo, la gente también pone sus stop loss, sobre todo de las posiciones en corto. Entender una cosa muy, muy clara. Ahora tenemos una barrera de spot de los 70.000 dólares. Pero, si por alguna razón esa barrera de spot la consiguen atravesar con una gran cantidad de compras, va a haber mucha gasolina de cortos liquidados. Porque no solamente vamos a tener esta zona de los 70.000 dólares que estáis viendo ahora mismo, sino que si alargamos un poco el marco temporal, vamos a ver toda la lateralización. Vemos como todo esto también estaría cargado en estos momentos de cortos. Quiere decir, atraviesas la zona de 70.000 dólares, lo consigues atravesar y literalmente tienes rienda suelta hasta zona de máximos por pura liquidación de cortos. Con esto visto nos movemos rápidamente a análisis técnico para que entendamos qué es lo que está pasando. Vamos a ir con el análisis que tenemos con este canal bajista que lo hemos mostrado muchas veces. La banda celeste simplemente es una zona ahora mismo de soportes. Sigue funcionando, aunque estaría acumulando mucha liquidez. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto, señores? Por aquí abajo, en esta zona gris donde están los dólares, es donde quedaría la liquidez que nos quedaría por la parte baja. ¿Qué significa eso, señores? Que ahora mismo bajamos a un gráfico de dos horas para ver todo el movimiento un poquito mejor. Cualquier movimiento que hagamos así, un mechacito a zona de 62.000 dólares para intentar sacar la máxima liquidez posible y hacer un movimiento en V sería extremadamente positivo. Porque, número uno, tenemos un movimiento en V aquí y, número dos, en un gráfico diario también hemos tenido este movimiento en V. Lo único que tendríamos aquí sería una confirmación de este movimiento. Al final y al cabo nos tenemos que dejar llevar por el movimiento más grande, el movimiento de la temporalidad más alta. Porque al final del día importa mucho más que en diario tenemos una reacumulación con un movimiento en V que aquí hayamos tenido una distribución. Porque, sinceramente, todos los máximos que los hemos tenido poco a poco perdiendo fuerza, el volumen perdiendo fuerza y al final hemos tenido este ataque a la parte baja, esto es una pequeña distribución en un gráfico de cuatro horas. Ahora, ese movimiento en V ya nos confirmaría este otro movimiento en V, que sería otra confirmación más en un time frame menor de nuestra reacumulación. El momento idóneo para hacer las últimas compras. Con esto vamos a traer rápidamente un análisis del gráfico diario de Bitcoin. Ya os tengo que enseñar unos indicadores bastante interesantes para el resto de las criptomonedas. Estamos hablando para todas esas altcoins que más de una persona de vosotros os gusta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Ethereum, señores? Pues que muestra más debilidad que Bitcoin por una única razón. Los ETFs de Ethereum aún siguen vendiendo. El día de ayer avisamos de un primer día de compras, pero eso no va a durar mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa con nuestros compañeros de Ethereum, señores? Que tenemos nuestra zona importante, esta zona celeste, la zona de los 3.050 dólares. Se podría llegar a esperar alguna bajada a esta zona, que sería la más importante. Obviamente, si pierde ya este nivel, estamos hablando de cotas muy bajas. Por ahora, no se esperarían cotas tan bajas. Y hay que tener en cuenta esta zona de casi los 3.000 dólares, al ser también una zona redonda, los 3.000 dólares, hay una gran liquidez acumulada justo ahí. Con esto, al igual que Bitcoin puede seguir bajando un poquito solamente para liquidar y hacer ese movimiento nube, Ethereum tendría toda la liquidez que necesita y su soporte justo unos dólares más abajo. Una caída aproximada de un 5% que le podría llegar a quedar aún más a este activo. Y con esto os tengo que enseñar este gráfico, que me ha parecido una locura, me hubiese gustado dedicar un vídeo entero y ponerlo el primero de la pantalla, el que veis siempre al principio, porque muchos de vosotros, para cuando ha llegado este momento, no estáis viendo lo que pasa. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Que más de una persona se ha salido del vídeo y no va a llegar al final del vídeo y no va a ver este pedazo de indicador. Señores, lo que estáis viendo por pantalla es la acumulación de compras y ventas en movimientos límite en las altcoins. Ahora, ¿qué significa eso? Significa, señores, cuando las ballenas, porque estaríamos hablando de los CECs, de los EXAINES, están comprando o vendiendo altcoins. Pero cuando estamos hablando de comprar o vender altcoins, estamos hablando de posiciones límite, de cuando te ponen barreritas tanto arriba como abajo para vender o comprar estas altcoins. Y hay una cosa muy representativa que se está viendo. Cuando tuvimos una de las mayores altcoins de todas, que fue en este segundo pico, cuando atacábamos la zona de los 69.000 dólares, incluso un poquito antes, ahí fue cuando de verdad se golpeó esa altcoins tan loca que tuvimos. Mirar cómo los CECs estaban vendiendo en todo momento. Terminaron de vender ya un poquito antes de que Luna cayese. Han estado en todo momento vendiendo hasta, bueno, prácticamente justo antes del colapso de Luna. En todo momento, desde aquí hasta aquí, estuvieron vendiendo todas y cada una de las altcoins. Recordamos, altcoins, excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum. Pasa el bear market, lo estamos viendo por pantalla, no hay ningún problema con este bear market. Y mirar, señores, que desde este momento en el que nos encontramos ahora mismo, cuando atacábamos esa zona de los 38.000 dólares, cuando las ballenas empezaban a estar activos, en este piquito justo cuando teníamos esos ETFs de Bitcoin, rápidamente se han puesto a hacer compras masivas. ¿Qué quiere decir? Cada retroceso que hay en el mercado le ponen un montón de barreras límite para ir comprando todas las altcoins posibles. En estos momentos, prácticamente, mirarlo por aquí, habría ya quitado la mitad de todas las ventas que se habrían llegado a ver en todo el bear market. Ahora mismo estamos viendo unas compras legendarias, prácticamente, por parte de los exchanges. Lo que nos quiere decir, señores, que ya, como todos sabéis, mirarlo aquí, empezaron a vender, a vender, a vender, a vender. Al principio, no afectaba el precio. Un poquito más, no afectaba el precio. Pero quieras o no, cuando ya llevas un buen cacho vendido, señores, acabas tirando el precio. Pues lo mismo, justo al revés. Ahora mismo, las altcoins han subido, pero no han subido tanto. Empezaron a comprar aquí. A lo mejor aquí no se ha notado tanto. Esperar un poquito, dejar que sigan comprando, y vamos a tener una pedazo de altseason en muy poco tiempo. Probablemente, en el próximo movimiento alcista que tengamos de Bitcoin, algunas altcoins van a empezar ya a hacer movimientos mucho más alcistas que los que está haciendo Bitcoin por el otro lado. Con esto, si queréis, dedicamos un vídeo entero. Yo no soy un experto de altcoins, no me pongo a mirar un montón de altcoins. Es más, ahora mismo mi cartera de spot son 2, 3, 4 altcoins que me han recomendado alguna persona que yo conozco de fiar. Bitcoin, Ethereum y Solana. Eso, es una cartera muy sencilla. Aparte de las altcoins que os he comentado, no son esas altcoins. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. Casi ya se ha remontado todo el movimiento bajista del bear market. En breves habrá más compras que ventas en comparación al bear market por parte de los Excel. En nada, un mes, dos meses, tres meses, no sabemos cuánto tiempo, porque el tiempo es algo relativo. Vamos a tener una altseason. La espera habrá valido la pena. Pero para eso necesitamos que este tipo de indicadores consigan algo más de dinero. Estamos hablando de cuánto dinero se habría generado en julio. Estamos hablando de cuánto se habría imprimido. ¿Qué es lo que tenemos? Mil millones por parte de UST y 100 millones por parte de UST. Absolutamente nada. Necesitamos más liquidez para que el mercado crezca. Por el otro lado, nos vamos un poquito a ver macroeconomía en los últimos minutos del vídeo. Y es que Nvidia habría ya acabado su retroceso. Y dirás, vale Gonzalo, ¿por qué estás tan seguro de que ha acabado el retroceso? Pues tenemos el Nancy Pelosi Stock Tracker, que lo que hace es seguir las posiciones de nuestra compañera Pelosi. Porque esta mujer ha batido al mercado siempre. Tiene mejor reputación que Warren Buffett. Y todo porque es una congresista de Estados Unidos. En estos momentos, ¿qué es lo importante? Habría recomprado 1,3 millones de Nvidia y vendido 2,2 de Microsoft. En estos momentos, en este último mes, este último mes de caídas de Nvidia, habría comprado 2,5 millones de dólares. Lo que quiere decir, señores, que ya estaría previendo que la caída de Nvidia va a rebotar con fuerzas. Estamos hablando de que estas compras habrían sido para el 26 de julio. Y como se puede llegar a ver por pantalla, aquí tenemos a Nvidia en los últimos días. Habría tenido un retroceso total, señores, de un 27%. Esta increíble mujer habría comprado aquí, señores, en esta vela que estáis viendo. El día 26 de julio. Habría que ir un poco más. Y en estos momentos, señores, estamos teniendo ya una subida de un 13% en Nvidia. Ya están todas sus posiciones alcistas. Para que nos hagamos una idea, y sinceramente, si alguien me dice qué es lo que va a pasar, pues que va a seguir subiendo y que el retroceso ya ha acabado. Porque lo que hace esta mujer con el mercado es con información privilegiada. Algo saben que va a pasar en el mercado. Y cuidado, señores, con la decisión de los tipos de interés del 18 de septiembre de 2024. Esa idea probablemente nos va a tocar hacer directo, por una razón importante. Ahora mismo, los diferentes inversores importantes del mercado, bancos, hedge funds, dan un 95,5 de probabilidades a que van a bajar los tipos de interés 0,25, señores. Estamos hablando de la primera bajada de tipos de interés, con una probabilidad absolutamente abrumadora. Veremos si es verdad o se pegan un batacazo en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dejadme un like si os ha gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.